el único problema que tiene este proyecto para el cual hay una solución concreta el único problema real para el cual hay una solución real, no aparente problema real, problemas aparentes soluciones reales, soluciones aparentes problema real, solución real lo que el senador que es la llamada justicia a la carta la justicia a la carta es una justicia que se caracteriza por la elección y por la fuga se elige pero también no se elige es un problema que hay que solucionar